¡Mis chicas! Hola, el día de hoy vamos a estar abriendo la cajita de Roxy Becha. Así que si quieres saber qué viene adentro, quédate viendo el video. ¡Mis chicas! El link de todas ellas. Oigan, el día de hoy vamos a estar abriendo la cajita misteriosa del mes de febrero que mi querida Roxy sacó. Y aquí la tengo. ¡Ay! Me da mucha emoción, muchísimas felicidades a mi Roxy por este lanzamiento que no es el primero, ¿eh? Ya ella tuvo uno en el mes de noviembre, si no me equivoco. Bueno, era la cajita para diciembre, pero yo lamentablemente no pude hacerles video. Pero ahí tengo dos cajitas de ese mes. Probablemente se las voy a estar regalando. Pero bueno, vamos a abrirla. Esta cajita, chicas, me costó $24.99. Y este es el nuevo proyecto de Roxy. Para las que no sepan, ella tiene su tiendita online donde vende un chorro, chorro, chorro de maquillaje. Tienen que ir a checarla. Les voy a dejar también la página de ella. Voy a ver si podemos conseguir algún código de descuento. Si es así, seguramente se los voy a dejar en pantalla. Y si no, pues ni modo. Pero de todas maneras, ustedes vayan y chequen su página. Ella va a estar sacando así cajitas misteriosas. Yo no sé qué viene aquí, ¿eh? Para que luego no digan. Yo no sé qué es lo que viene aquí adentro. Por eso la vamos a abrir juntas. Ustedes y yo. Y obviamente, yo sé que ahí viene una paleta. Yo sé. Así que obviamente vamos a estar maquillándonos los ojitos para ver qué podemos lograr con ella. Así que vamos a abrirla. Ah, algo que les quiero mencionar, chicas, es que estas cajitas llegan hasta México. Hasta México. Tiene envíos, creo, internacionales. No estoy tan segura. Pero México llega porque llega a mis hermanas. Ellas la pidieron y a ellas ya les llegó. No sé si para este momento a lo mejor ellas ya subieron video. Por cierto, ¿no siguen a mis hermanas? Les voy a dejar sus páginas también para que vayan a checarlas. Ellas ya las tienen y les llegó el mismo día que a mí me llegó. Y llegó súper bien el producto sin ningún inconveniente. Así que ahí les paso el dato. Ok, vamos a abrirla, chicas. Así es como se mira la cajita. Y les recuerdo, esta cajita era para el mes de febrero. Y dice, all you need is love and makeup. Oh, yeah, bro. Vamos a abrirla, chicas. Vean aquí enfrente. Dice, Roxy Bella. Ella, la plebona. Y al abrirla, así es como... Ustedes saben que cuando abrimos cajas, algo distintivo. Esto es que se caiga la tarjeta. Ni siquiera sabía que venía una tarjeta. Y bueno, ahí está. ¡Ay! Vean qué bonito. Se esmera la plebe. Se esmeró muchísimo en el empaque y todo eso que se mire. Súper, súper nice. Esta es la tarjeta que viene adentro. Y dice, gracias por tu compra. Y ella en Perrísima de París. Y en Guapona, mi Roxy. Y por la parte de atrás, chicas. Bueno, se las voy a leer. Dice, espero que disfrutes tu caja sorpresa. Contiene mucho amor y productos de belleza perfectos para ti. En esta caja vas a encontrar los siguientes productos. Y viene desglosado cada uno de los productos que viene aquí en esta cajita. Y algo que me llama muchísimo la atención es que dice, esta Mystery Box trae un regalo extra para ti. Espero que lo disfrutes. Por la compra de esta Mystery Box, si compartes una foto en tu Instagram, Facebook, YouTube o TikTok con tu caja, estarás participando por un sorteo internacional de 500 dólares. Wow, se imagínense. Nada más lo compartan en cualquiera de sus redes sociales y van a tener la oportunidad de ganarse 500 dólares. Y lo primero que miro en esta caja, chicas, es algo que ya me está gustando mucho. Y es este artefacto. Épale. Ella muy bien personalizada. Roxy Bella Brush Cleaning Sponge. Para las que no sepan, chicas, estas cositas las tienen que tener ustedes. O sea, en su kit de maquillaje. Con esta esponjita nosotros limpiamos las brochas. Por ejemplo, si yo utilicé una brocha con tonalidad oscura, pero ahora quiero utilizar la misma brocha con una tonalidad clarita, tomo la brocha y la limpio aquí. Miren, así, de esta manera. Todas las maquillistas... No, no, las maquillistas. Todas nosotras debemos de tener uno de estos. Se llama Brush Cleaner. O sea, un limpiador de brochas. Ajá. Y es súper fácil, súper sencillo. Y más rápido ustedes pueden hacer su maquillaje. Así que, esta cosita me encantó. Otra cosita que estoy mirando aquí es un espejo. Oh, guay, qué bonito, vean. Es un espejo en forma de coración. Aquí dice, espejo de maquillaje en forma de corazón. ¿Dónde podrás verte mientras aplicas tus productos? Vean qué cosa tan bonita. Y ahí ella le agrega, pues, su frase distintiva. Si yo puedo, tú también puedes. Roxy Bella está bien livianito, chicas. Y creo que es el size perfecto para mirar. Oh, me gusta porque está bien livianito, plebes. Pues, oh, qué nois. Lo siguiente que miro aquí es una bandita para el cabello. Déjenme ver aquí. Bueno, aquí en la tarjeta no dice, yo creo, oh, ok. Es que no le había visto. Aquí dice, free gift just for you. O sea, es un regalito extra que la plebe nos está dando en la cajita. Y es una de esas banditas que se ponen en la cabeza para que no te manches tu cabello y te quites todo el cabello de tu rostro, que sea mucho más fácil aplicar tu maquillaje. Me gusta. Thank you, plebe. Chicas, algo que me tiene así como que impresionada es que supuestamente en esta cajita deberían de haber venido cinco productos. Y estoy mirando que hay más de cinco productos, ¿no? Hay cinco. Vean, lo siguiente que miro es esta brochita que sirve para aplicar las mascarillas y como para lavar el rostro. Ah, bueno, es que esto está personalizado también. Déjenme, se los acerco. Ahí dice, Roxy Bella. Echan empoderada, mujer va norte. Me gusta, vean. Así aplican ustedes cualquier mascarilla que vayan a estar utilizando. O luego también como para lavarte el rostro. Nice, esta me gusta. Por acá también estoy mirando algo de la marca de Lurela. Ah, déjenme, yo creo que es un labial líquido. Sí, no me equivoqué. Es un labial líquido. Vamos a abrirlo. Ay, miren eso. Este es de la marca Lurela y es en el tono Sue Aid. Dice, perfecto para cualquier color de piel con el que lograrás unos labios de impacto. Wow, creo que yo no he utilizado la marca de Lurela. No recuerdo. Si ustedes lo han utilizado, cuéntenme qué tal se ha ido con los productos de esta marca. Otra cosita que también miro es de la marca de Clean Color. Dice, tan out off. Ok, esto creo que es un bronceador. Y sí, aquí en la parte de abajo dice, puedes recibir un polvo translúcido que es con tono amarillo. Ayuda a corregir el color del enojecimiento, las matices rosados y da, 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 da. O si no, un bronzer. Estos bronceadores agregan calidez a la piel y se pueden usar para esculpir, contornar y resaltar las facciones de tu rostro. Yo recibí el bronzer, me hubiera encantado recibir los polvos plebes. Pero algo que estoy mirando, uy, este viene bien sellado. Déjenme ver. Algo que estoy mirando es que este bronceador trae brillo plebes. Entonces, no sé. Creo que a mí en lo particular no me va a servir para broncear mi rostro porque no me gusta utilizar bronceadores que sean brillosos. Y lo miro como un poquito oscurito también. Creo que más que nada me va a servir a lo mejor para hacer mis ojos. Pero bueno, ahorita vamos a estar, vamos a ver si lo podemos probar. Otra cosita que estoy muy emocionada de mostrarles es la paletita que viene en esta, oh wow, que viene en esta cajita. Y les estoy hablando de esta, de la marca de Bibela. Sweetest Valentine's Eyeshadow Palette. Ay Dios mío. Ah no, no eyeshadow, es shadow palette. ¿Qué tal con mi inglés? Chicas, esta paletita se lanzó especialmente, se va fallando, especialmente para San Valentín. Es por eso que vean toda esa onda de corazoncitos, rosita y demás. Y vean esta belleza. Vean qué bonita está la paleta por dentro. Viene con su protector que obviamente yo se lo voy a quitar. Pero qué bonita. Trae 16 tonalidades y es una mezcla entre mate, shimmer y algunos como tipo... Dios mío, son como glitters. Qué bonito. Veremos qué podemos lograr con esta paleta, pero está súper, súper, súper colorida. Y por último, chicas, oh my God. Esto era como que la estrella de esta caja. Es por eso que esta caja no había salido antes porque Roxy quería que sí o sí viniera este producto. Y esto lo sé porque ella misma lo dijo en su Instagram. Y plebes, vean esto, vean esto. Viene todo un set de brochas, 10 piezas de la marca de Lurela. Las brochas son tanto para los ojos como brochas para el rostro. Y eso me encanta, plebes. Wow, me encantó. Así que, chicas, eso es todo lo que viene en mi cajita. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto que viene? Creo que en esta ocasión vamos a utilizar las brochitas y también vamos a utilizar la paleta de sombras. Así que vamos a acercar esa cámara y vamos a maquillarnos. Les, como pueden ver, ya mis cejas están hechas. Déjenme me pasen un poquito los deditos porque traigo corrector. No voy a sellar. Voy a aplicar como primer sombra de transición. No sé por cuál irme, pero creo que me voy a ir por esta que está aquí. Oigan, chicas, si ustedes también pidieron la cajita, por favor, compartanme sus looks. Lo voy a poner sobre todo mi párpado para poder como sellar. Estoy escuchando desde aquí que la bendición se despertó. Estaba dormida con papá y creo que se despertó. Ahora sí, vamos a hacer uso de nuestro limpiador de brochas. Y vean, la misma brochita la limpio. Y ahora me voy a ir con un tono un poquitito más subidito. ¿Con cuál me voy, plebis? ¿Con cuál me voy? No sé. Creo que me voy a ir con First Kiss, que es este que está aquí. Y lo voy a aplicar sobre toda la cuenca. ¡Qué bonito! Está súper bonito. Oigan, ¿saben qué? ¡Oh! Se me olvidó. Quiero poner unas cintitas aquí para que me salga así como que bien derechito. Espérame un ratito. Ahora sí, con las cintitas ya va a salir como el look que quiero. No quiero que esté como que tan difuminado, sino que esté más marcadito. Vean qué bonito el rosita, chicas. Está muy, muy lindo. Limpio la brochita, chicas. Y ahora me voy a ir con un tono un poco más oscurito. ¿Cuál me voy, cuál me voy? Yo creo que me voy a ir con este Love Bug. Vamos a hacer un look muy rosita. Y vean, lo voy a poner aquí y lo voy a empezar a meter también en el huesito de la cuenca. Pero sin subirlo demasiado para no tapar el primer tono. Oigan, este ya parece tutorial. Para no tapar el primer tono que pusimos, chicas. Vean. Y aquí, pues, no nos preocupamos porque ya tenemos la cinta. Así que si nos pasamos, pues no pasa nada. ¡Ay, qué nice la brochita, eh! Ahora, mis chicas, voy a tomar otra de las brochitas que viene en el set. Y me voy a ir con este. Es Cuddle. Es un morado, pero bastante oscurito. Con ese ya voy a hacer como que la profundidad porque quiero hacer un cut crease, chicas. Y lo voy a poner aquí directito, directito, directito. A puro golpecito, miren. A puro golpecito. ¡Ay, a mí estas sonalidades me encantan! Siento que se va a mirar bien bonito. Perfecto. Chicas, ya que hice el cut crease, así como ustedes lo están mirando, voy a volver a tomar esa sombrita moradita, la más oscura, y la voy a empezar a aplicar aquí en la esquinita para empezar a rellenar y a difuminar, obviamente, esta partecita de aquí para que no se mire el corte que se hizo con el corrector. Me voy a ir, chicas, con esta. Se llama Love Letter. Y la voy a aplicar con la misma brochita. Esta sombrita trae un poco de brillo. La voy a poner, vean, en esta partecita de aquí para empezar como a realizar ese degradado de sombras. Miren qué bonita está. Está súper encendida, ¿eh? Chicas, me voy a ir con Adore de nuevo, con la misma. Vean que estoy haciendo casi casi todo con la misma brocha. Y la voy a aplicar enseguidita de ese rosita que aplicamos. Y vamos a empezar como a difuminarlo para que se integren todas las tonalidades. ¡Ah! ¡Qué hermoso se está mirando! Verdad que yo casi no hago de estos maquillajes, chicas. Yo sé que ustedes los disfruten muchísimo, pero no sé, me tengo que sentir súper inspirada para hacer este tipo de cosas. Miren qué bello. ¡Qué bello se está mirando! ¡Wow! Chicas, por supuesto, tenemos que utilizar una de estas sombritas que vienen así como con glitter. Creo que me voy a ir con esta Lost in Love. Es como rosita. Vamos a ver. La voy a aplicar con esta otra brochita que venía ahí en el mismo set. Es una brochita de lápiz. Y la voy a aplicar sobre todo este espacio donde no he aplicado nada. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito se mira, chicas! Vean. ¿Saben qué? Estoy recordando como que yo tengo un look así muy parecido. Muy, muy parecido. Ahorita que me estoy mirando en el monitor. Digo, como que este maquillaje ya lo he visto en mí. No sé. Miren qué bonito se mira. Me encantó. Leves, voy a limpiar la brochita, la que es para difuminar, pero la más chiquitita. Y a mí, para mi gusto, ustedes lo pueden dejar así. Obviamente ya haciendo la parte de abajo. Pero siento que en esta parte de aquí se va a mirar muy bonito. Se aplicó un tono más oscuro. La paleta, el tono más oscuro que trae, pues, es este morado que ya lo apliqué. Así que voy a tomar cualquier tonalidad negra que yo tenga o que ustedes tengan. Y la voy a aplicar, vean, con mucho cuidado. Aquí nada más, en la esquinita, para crear como cierta profundidad. Y se mire como más impactante el asunto. Vean, así poco a poco. Leves, voy a limpiar de nuevo esta brochita que es de lápiz. Y la vamos a mojar con un poquitito de spray fijador o de agua. Lo que ustedes tengan. Y voy a aplicar esta que se llama Call Me. Es una sombra muy clarita. Y esa la voy a aplicar aquí en el lagrimal. Para ver si podemos como iluminar un poquitito. Creo que no me hizo el efecto que yo quería. Pensé que se hubiera podido ver así como que más blanco, más así, más pum. Pero no, chicas. Creo que no se alcanza a distinguir con esos brillos rositas que puse. Así que, pues, ni modo. Veis, como pueden ver, ya tengo mi rostro hecho. Ahora sí, nos vamos a ir para la parte de abajo del ojo. Y creo que me voy a ir de una con este lilita que fue el más oscuro que puse. Y lo voy a hacer con mucho cuidado porque, pues, ya. Ya tengo aquí la base de maquillaje y no me quiero manchar. Lo voy a estar aplicando a golpecitos. Chicas, para difuminar voy a estar aplicando, se llama Forever. Vean, es esta lilita. Está súper bonita. Con una brochita así chiquitita de difuminar. Olta hacia arriba. Y hacemos esta cara y empezamos con la difuminación. Chicas, voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañitas inferiores. Obviamente, para que se mire bien bonito todo, bien marcadito. Chicas, necesito hacer mi contorno y blush y todo eso. Recuerden que venía un bronzer ahí en la cajita. Pero, está muy oscuro, miren, chicas. Es demasiado oscuro para mi piel. Así que no lo voy a estar utilizando porque no quiero echar a perder este maquillaje tan bello. Así que déjenme, me preparo mi rostro y ahorita vuelvo. No, no preparar mi rostro. Déjenme, me termino el rostro y ahorita vuelvo. Le ves, yo diciéndoles que esto que lo otro. Necesito mostrarle las brochas, se me estaba olvidando. Voy a estar tomando un poco de blush para mi carita. Estoy utilizando el set de Kenia Ontiveros y lo voy a estar aplicando aquí en las mejillitas. Y lo voy a estar alzando para que se mire así como que todo tiene una simetría, si saben. Mis chicas, el labial que viene en la cajita, pues, es este. Me muero por probarlo. Sin embargo, vean la tonalidad. La tonalidad siento que no le va a los ojos. Así que por esta ocasión no lo vamos a estar probando, pero les recuerdo, síganme en mis redes sociales porque seguramente por allá lo voy a estar utilizando. Y ya ustedes van a ver qué tal queda. Si no, chicas, mis hermanas creo que ya subieron esta cajita. Ahorita que estaba grabando el video, me dijeron ahorita los vamos a subir. Así que vayan a checar sus videos para que vean cómo queda si quieren verlo. Así como que ya, 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 ya. Si no, igual, pues les digo vayan y síganme a mi Instagram porque por allá seguramente lo voy a tener. Pero en esta ocasión voy a estar poniendo este, que es de Kat Von D, que siempre me ha gustado. Dios mío, se le cayó la cosita aquí. No recuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar y se los voy a... Recuerden que todos los productos van a estar apareciendo, bueno, los que yo pueda poner, van a estar apareciendo con el link y todo. Así que vamos a aplicarlo. A la one, a la two, a la one, two, three. ¡Bam! Ahí está ya el labial, chicas. Creo que ya hemos terminado. Así que las voy a dejar con unas poses perronas, las cuales seguramente ya están mirando en pantalla, chicas. Ese fue el resultado. Utilizando los productos que venían en la cajita misteriosa del mes de febrero de Roxy Bella. Ahora sí, díganme qué tal les pareció. ¿Les gustó o no les gustó? Yo estoy a punto de darles mi veredicto final. Mis hijas, espero que les haya gustado mucho este video. De verdad, les vuelvo a decir, si ustedes querieron esta cajita, por favor, díganme cuáles son los looks que ustedes recrearon. Con esta paletita y los demás productos que venían en la cajita. A mí la cajita me encantó, chicas. Siento que la paleta está increíble. Tiene una gama de colores muy primaverales. Ya se viene la primavera, así que ya andamos oscilando en estas tonalidades. Vean qué lindo. Súper, súper fácil de utilizar. Creo que valió la pena completamente. Y bueno, las brochas, chicas. Vean, todo este maquillaje fue hecho con esas brochas que venían ahí en la caja. A mí me fascinó. Siento que fue una muy buena adquisición. Y de nuevo, muchas felicidades a mi Roxy por este nuevo proyecto. Les recuerdo que les voy a dejar su tiendita. Y si hagamos chiquitos que nos haya dado un código, también se los voy a dejar. No se les da el día de seguirme en mis redes sociales. Yo desde acá les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!